¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy vamos a desempacar este GoFishing que lo vi en internet. Me pareció simpático y quiero abrirlo con ustedes. Aquí nos indica que es para mayores de 3 años y vamos a ver si realmente está tan bonito como se ve. Esta bolsita, bueno la caja es como una bolsa, está muy padre. Y ahora lo vamos a abrir. ¡Uy! Solo tiene más cajitas. Y ya no, nada más. Aquí son las pegatinas en la cajita. Y creo que opera con baterías. Déjenme ver si aquí nos dice qué baterías son. No. Vamos a tomar un desamador de cruz. Usa pilas AA, entonces son 3 pilas. Las vamos a poner aquí. Bueno, ya descubrí cómo aquí se gira, miren. O sea, más bien no se gira, se mueve. Tiene 3 melodías diferentes. Voy a apagarlo para no dañar el motor. Y... Vóltale. Vamos a agregar el agua. Un poco más. Tenemos... 3 patitos. Y 3 pescados. Hasta aquí, hasta aquí. Ahí es. ¿Echas todo? ¿Estás lista? Sí. Mira acá, poquito más de agua, mi amor, para que... Vamos a abrir esta bolsita. Y aquí hay unas palmeritas que se deben de armar. Ahí como ya no. Para estas palmeritas, aquí hay una como curvita y aquí hay unos cuadritos. Aquí metemos el cuadro. Metemos la otra parte de la palmera en el cuadrito también. Y aquí encima ponemos esta parte. Y esta va acá. Es una cerca que podemos poner aquí. 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 Aquí ya pusimos esta cerca. Otro poco más. La siguiente cerca. Y aquí Katia me hizo favor de armar estas cañas que van sujetas acá. Y también podemos poner estas a... Y aquí, mira, este es como por el agüita. Pero no es en realidad una fuente. Tú le vas echando agua y va cayendo agüita. Está simpático. Me parece divertido. No creo que tanto para el precio. Pero bueno, por lo menos los pequeños tendrán un rato de diversión y entretenimiento. Y esto lo que sí es que ayuda para la motricidad fina y gruesa. Entonces, pues sí, es útil. Aquí. Despacito, por favor. Ahí no va el agua. El agua va aquí. Poquita. Un poquito, poquito. Más. Otro poco más. Más. Ya. Mira, ya empezaron a girar solos, ¿ves? Si tú quieres música, puedes ponle un poquito, pero muy poquito. Ya. Es que lo que haces es que tomas este y le echas aquí, mira. Acá ya dejo ese por si se acaba, ¿va? Ajá. Ahí está. Ya les presenté esta cajita de pescar. Está muy simpática. Pues nos vemos en una próxima edición. Les mandamos muchos saludos desde la Ciudad de México y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.